Junto a ti el teléfono Que no deja de sonar El reflejo de una lámpara Y una carta sin firmar La tormenta sobre París Pasos en el mármol gris ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Son solamente pasos Y tus labios de agata Brillan como plástico Vuelan como ráfagas Las trenzas aromáticas La tormenta sobre París Interrumpe el éxtasis Un licor de amor Un ligero temblor Y una suite de Mozart Por un amor relámpago Estás lloviendo lágrimas Mientras la luna en Notre Dame Huye de la tormenta Un amor relámpago Estás lloviendo lágrimas Y ahora el viento de cristal Baila bajo los puentes Por un amor relámpago Un amor relámpago Estás lloviendo lágrimas Mientras la luna en Notre Dame Huye de la tormenta Un amor relámpago Estás lloviendo lágrimas Y ahora el viento de cristal Baila bajo los puentes Tú vas encendiendo Sándalos Un aire melancóico Y un fuego pálido Brilla en tus ojos No me dejes así mi amor Acompáñame Duerme París Quizás después El amor se duerpa Por un amor relámpago, está lloviendo lágrimas, mientras la luna en Notre Dame huye de la tormenta. Por un amor relámpago, está lloviendo lágrimas, y ahora el viento de cristal baila bajo los puentes. Por un amor relámpago, está lloviendo lágrimas, mientras la luna en Notre Dame huye de la tormenta. Gracias por ver el video.